¡Viva el Stronger! ¡Que viva! Buenas tardes primeramente a todos. La verdad que bien, creo que estamos trabajando de la mejor manera y eso nos deja tranquilos. Sabemos que va a ser importante iniciar con pie derecho, estamos trabajando para eso y yo creo que en el transcurso de esta semana más vamos a afinar para poder llegar bien al partido. No, es indiferente porque bueno, nosotros estamos obligados a salir a ganar en cualquier cancha y eso indica mucha responsabilidad, así que tenemos un partido muy duro en el inicio que va a ser Nacional Potosí, pero va ambientalizado desde el inicio que tenemos que empezar con el pie derecho, como decía, para poder conseguir nuestros objetivos. No, bien, bien. Bueno, dentro de todo, bien porque bueno, creo que es el único año que nos ha tocado empezar, se podría decir, más tranquilo en el inicio, pero eso no implica que va a ser fácil, ¿no? Sabemos que todos los partidos son difíciles, pero bien, tranquilo con lo que nos da el fixture, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la verdad que sirve mucho, tanto para nosotros como para el cuerpo técnico, para que puedan ver y definir el equipo, así que creo que todos venimos bien y estoy seguro que el que juegue está bien preparado, ¿no? No, bien, estamos, a ver, tenemos compañeros que han llegado como Jesús, que es un gran jugador, está también Arano, como te decía hace rato, el profe decidirá, nosotros estamos trabajando y estoy seguro que el que juegue está bien preparado y le va a hacer de la mejor manera, ¿no? ¿Qué es el equipo de la carrera?